¿Qué es la interconexión global? A través de cables submarinos y estos países que no tienen costa marítima seguramente se ven duramente afectados en su interconexión. Sin embargo, países tan resilientes como nuestro Paraguay y nuestro hermano Bolivia siguen adelante, fortaleciendo sus interconexiones y ofreciendo el mejor servicio posible. Esta gráfica realmente me impresionó mucho. Este número fue un número impactante para mí. En tan solamente dos años tuvimos un crecimiento de más de 60% en el promedio de ancho de banda, del servicio de banda ancha hogar ofrecido en Paraguay. Eso muestra que las barreras se están venciendo y se están venciendo rápido. ¿Pero qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos ayudar a que otros países también puedan seguir adelante, reduciendo la brecha digital aunque no tengan salida al mar? Esto vamos a interactuar con nuestros panelistas. ¿Cómo ustedes describirían los principales desafíos de conectividad en un país mediterráneo, un país sin acceso marítimo? Y también, ¿qué factores consideran más críticos? Por favor, señor Ministro. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. La verdad, un honor y un placer estar aquí, yendo concretamente a la respuesta para nosotros. El desafío mayor es generar las condiciones para que las inversiones privadas lleguen al país. ¿Cómo se hace esto? Y básicamente es trabajar en incentivar y motivar al sector privado para que continúe fortaleciendo las redes que conectan finalmente a las redes trans-oceánicas, o de amarre submarinos, y eso se vio un crecimiento enorme en los últimos años. Nosotros venimos continuando una labor conjunta con el sector privado para poder seguir fortaleciendo todo lo que es la conectividad. Hoy tenemos salidas de diferentes puntos por el hermano país de Bolivia, por Argentina, por Brasil. O sea, tenemos conectividad por diferentes puntos. Y el desafío mayor es reducir también los costos, porque al tener un tramo que pasa por diferentes países, estados, con diferentes tasas que pueden incurrir o impuestos que tienen que pagar este tránsito, hace que la conexión pueda tener un impacto mayor o el ancho de banda del costo por conectividad sea un poco mayor que en otros sitios. Entonces, tenemos primero la facilidad de acceder al mismo, facilitar eso nosotros, hacer el esfuerzo desde el gobierno en reducciones de tasas impositivas, y por otro lado, también ver cómo mejoramos la relación con los países vecinos para poder mejorar esa conectividad. Una de las principales dificultades que encontramos para la conectividad es, primeramente, nuestra localización como región del país mediterráneo, que no tenemos acceso directo a los cables submarinos. Eso hace de que nos dificulte bastante la interconexión, teniendo en cuenta que dependemos de la conectividad de los países vecinos, de utilizar en parte la infraestructura. Y con eso tenemos algunos puntos que implica lo que es la distancia, la inversión, con eso también lo que es el tiempo de respuesta con relación a la infraestructura, ¿verdad? Y algunos inconvenientes que al acceder directamente a esa conectividad de los cables submarinos, nos vemos susceptibles a problemas, ¿verdad?, de conectividad. A nivel regulatorio, nosotros estamos impulsando primero una modernización de la ley de telecomunicaciones, que ya data de hace un buen tiempo. Por otro lado, estamos viendo la manera de hacer una extensión respecto al licenciamiento que reciben los operadores, sobre todo en temas de conectividad wireless o lo que sería 4G, 5G, que ayuda muchísimo a la hora de poder hacer implementaciones de última milla, donde 5G ya vemos la gran parte de las ventajas que nos va a traer, y sobre todo en sitios de dificultad para llegar con infraestructura acometida de fibra óptica, ¿verdad? Entonces eso creemos importante seguir fomentando. Nosotros estamos próximos a lanzar ya la licitación de 5G, pero estamos revisando justamente cómo ayudar a fomentar la inversión, que haya mayor cobertura y no así una recaudación, que fue un error que vimos en diferentes países que se ha cometido. Ahora lo que buscamos nosotros es fomentar la cobertura, la implementación, la inversión y no así una recaudación que finalmente va en detrimento de la disminución de la brecha digital. Eso por un lado, por otro lado también estamos trabajando en un proyecto de ley de infraestructura que permita sobrellevar los obstáculos que tenemos en los gobiernos de municipios o gobernaciones donde normalmente nos encontramos con barreras de tasas o impositivas para poder seguir implementando tanto infraestructura de fibra óptica como de wireless. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo en la última milla. Por otro lado, llevamos en el Mercosur también, Mercosur tiene una firma de un convenio que ya data del 2017 donde se habla de una agenda digital y el punto 2 es infraestructura, pero realmente en la práctica no se ha llevado a algo concreto. Lo que estamos buscando es poner otra vez en la mesa eso para que la conectividad realmente en la infraestructura física tome un rol protagónico para que la infraestructura digital realmente lleve adelante lo que es la economía digital y otros puntos que va a ayudar a fortalecer toda la región. Una de las dificultades mayores que nosotros encontramos fue la falta de mano de obra eficiente inicialmente en nuestros inicios, entonces capacitadas, después referente a lo que son los costos operativos, y después en cuanto a lo que es la parte de política con respecto a lo que son las licencias, en cuanto a los costos de alquileres, de infraestructura que tuvimos que lidiar con eso también. Y también lo que es la parte de, con eso sumamos un poco lo que es la parte de monopolio, como fuimos una de las primeras empresas que se animaron a apostar un poco en lo que es la inversión privada para establecer una infraestructura y con eso poder bajar un poco los costos para nuestros colegas proveedores de conectividad también, porque anteriormente sabíamos que los costos de transporte, los costos de servicio en sí, era un costo muy elevado, entonces eso dificultaba bastante el acceso en sí a la conectividad y por ende al usuario final repercutía eso en un costo muy elevado de conexión. Pero por suerte, gracias a iniciativas conjuntamente parte del gobierno y al esfuerzo que hemos realizado, logramos extender una amplia red actualmente que estamos operando y con eso contribuyendo para el mejor de la parte de conectividad de nuestro país. Creo que el data center es un jugador muy importante y silencioso en todo el intercambio de contenido, en todo lo que es internet, en el ciclo de vida, porque básicamente todo pasa por ahí. Y los data centers son básicamente sitios que cuentan con niveles de disponibilidad, que cuentan con estándares a nivel de diseño, a nivel de construcción, a nivel de operación, que permiten garantizar de que el contenido, de que el sitio donde se van a interconectar los ISPs, cumplan con ciertos requisitos mínimos, para que los dueños de contenido estén tranquilos de que esa información va a estar disponible cuando lo necesiten. En Bolivia, me fijaba, anterior semana somos 64 sistemas autónomos en total. Están conectados de manera directa 15 sistemas autónomos. Y los clientes de los ISPs más importantes, nosotros les obligamos a que anuncien sus redes al punto de intercambio. Entonces, esos 90 megas se tradujeron en 60 gigas a la fecha. Un día, por ex o set motivos, por ejemplo, estaban haciendo mantenimiento de los cables de red en el sitio donde está el data center del punto de intercambio. Y se cortó como dos minutos. Suficiente para el caos. Entonces, como que ahí nos dimos cuenta de que, como decía Alejandro Guzmán, el fútbol, los impuestos nacionales, las transacciones bancarias, inclusive nos dimos el susto porque inclusive estaba el tema del Ministerio Público. Y se armó todo un revuelo. A mí en la ATT, el regulador nos decía al principio, a manera de broma, ustedes son como los pollitos, o sea, algún rato van a ser la gallina de los huevos de oro. Pero ahí se dio, ahí inclusive el director del ATT nos dijo, realmente me doy cuenta que el punto de intercambio de tráfico es infraestructura crítica. Para nosotros es una herramienta más que importante seguir fomentando la inversión privada, pero hay escenarios donde esa alianza entre el público y privado tiene un rol mucho más importante. Nosotros estamos viendo en el caso, por ejemplo, y voy a ir hacia otro rubro que no tiene que ver con la tecnología, pero que finalmente impacta muchísimo, que es la construcción de rutas. Hoy nosotros estamos terminando de desarrollar un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para que cualquier intervención que se haga, cualquier ruta nueva que se haga, se haga los soterrados o los triductos, para que van a facilitar mucho el tramo o las truncales de fibra óptica necesarias para llegar. Porque si bien Paraguay parece un país pequeño al lado de Brasil y Argentina, tiene una superficie más grande que Alemania, pero con una densidad poblacional de no más de 6.200.000 habitantes, con lo cual hace que la conectividad sea un desafío, pero tiene la ventaja también que es una tierra relativamente un terreno plano, no con las dificultades que tiene Bolivia, como mencionaba el compañero. ¿Cuál es la primera conexión con el Brasil? No, no, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente se va a contar un poco de historia y la gente no cree, ¿verdad? Cuando yo comento esa historia la gente realmente no cree. Sí, y es algo verídico, en serio. Entonces fue algo que lo celebramos bastante y hoy en día con el Brasil tenemos cuatro conexiones, ¿verdad? Donde tratamos siempre de buscar una forma de garantizar el servicio a nuestros clientes, ¿verdad? Y así también hace un año que estamos justamente conmemorando nuestra primera conexión con la Argentina y hace unos meses una segunda conexión con la Argentina que lo estamos teniendo, ¿verdad? Esa segunda conexión específicamente es para un proyecto de punto de intercambio, que es el IXDE, donde también Ciganet hace parte, ¿verdad? Y también estamos en proyectos de tratativa de hacer una interconexión con PIT Chile de Brasil. Bueno, creo que los desafíos, ya hablamos hace rato de la riguricidad para poder diseñar un datacenter, que estos diseños se aprueben. Hablamos de la construcción que tiene que cumplir con lo que se diseñó. O sea, esa es la parte más compleja, digamos, ¿verdad? Diseño o construcción. Pero a partir de ahí empieza el verdadero trabajo, que es la operación y sostenibilidad del datacenter en el tiempo. Porque todos sabemos que si una construcción cumple con todos los estándares, cumple con todo lo que se necesita, si eso no se mantiene en el tiempo, no es sostenible. Entonces, la parte más difícil de todo este ciclo de vida es haber sido pionero en eso. Porque el pionero tiene que, de alguna forma, sufrir el ser. El primero en hacerlo no tiene a alguien que le pueda trasladar ese conocimiento. Entonces, dependemos obviamente de gente de la región que nos pueda transmitir cómo operar un datacenter. Y esa transición sí ya hace que el conocimiento quede en el país. Que el datacenter ayuda a conseguir estándares que por sí solo para un particular sería muy difícil conseguir. Entonces, hablamos de que se requiere un rigor muy importante para diseñar, para construir. Pero el verdadero desafío, el cariño donde le tenemos que poner más foco, es en la parte de operación. Y creo que hoy todos aquellos que operan un datacenter entienden que, bueno, nos debemos a los clientes finales. Por eso es que se pone mucho énfasis en la operación y sostenibilidad. Estamos enfocados actualmente a hacer una interconexión a puntos de intercambio a nivel nacional distribuidos. Donde podemos observar justamente en esa imagen, hay algunos puntos de intercambio activos que tratamos de llegar con interconexión. De modo a que podamos acercar el contenido a más prestadores de servicios. Y con eso que ellos puedan también realizar una interconexión más directa, más cercana, para evitar justamente estos costos altos de inversión que representa una interconectividad de un proveedor de servicios de internet a un punto de intercambio. Podemos decir que hay un cambio en la tendencia en la construcción de datacenters. Anteriormente se construían grandes centros de datos que albergaban mucha capacidad de racks, mucha densidad. Sobre todo porque el repago de esa inversión se diluía entre todos los que estaban dentro de ese datacenter. Y era mucho más fácil hacer un caso de negocio y construir un datacenter. Hoy hay una tendencia que complementa, digamos, no van a dejar de existir los hiperescalares, siempre van a ver. Pero hay una nueva tendencia que tiene que ver mucho con la forma en la que consumimos tráfico hoy. Hace años básicamente era el cliente descargaba información de internet. Pero hoy hablamos de que también el cliente final genera mucha información hacia internet. Entonces ahí tenemos que hablar sí o sí de los datacenters de borde. Que son datacenters mucho más pequeños, mucho más cerca del cliente final. Lo que permite tener, obviamente, una mejor experiencia. Y también permite que el cliente pueda generar información que pueda ser no solamente, digamos, accesible, sino también procesada lo más cerca posible de ese cliente final. En Bolivia hay siete ISPs que tienen salida internacional propia. Este es el ejemplo del operador estatal. Ellos han desplegado una infraestructura óptica de este territorio boliviano al vecino Perú. La red desplegada en total tiene como dos mil doscientos kilómetros. Mil kilómetros es entre terrestre y aéreo. Y tiene dos brazos, ¿no?, desde Desaguadero hasta la región de Hilo en el Perú. Y de ahí tiene, por ejemplo, el operador estatal su propio tendido de cables submarinos hasta Lurí, ¿no?, donde de Lima y abajito, ¿no? Los anillos como que integran las localidades de Tacna, Tarata, Mazocruz, Guaitire, Moquegua y Mollenda, al sur del Perú. En esas localidades se han implementado ocho estaciones de transmisión para el tema de regeneración de la fibra, ¿no? Y la tecnología empleada es del tipo DWDM, que es longitud de onda, y permite el despliegue de capacidad total de ochenta canales de cien gigabits cada uno, ¿no? La capacidad explotable alcanza a los ocho mil gigabits, o sea, ocho teras, ocho terabits por segundo, ¿no? Con la llegada del 5G en nuestro país va a ser algo que va a ayudar bastante con una conectividad de mayor capacidad, donde con eso muchas tecnologías emergentes van a poder realmente ser utilizadas de una manera más eficiente, ¿verdad? Conectividades wireless de altas capacidades, como también sí dejar de lado lo que es la parte de conectividades con, o sea, la inteligencia artificial en este caso, ¿verdad? Aportando un poco también referente a lo que es la parte de ciberseguridad. Entonces, son mecanismos que estimo que, complementando con la conectividad de fibra, que pueden resultar eficientes futuramente. Creo que lo más importante es que tenemos una conciencia de que tenemos que trabajar de forma conjunta. Como bien mencionaba el ministro, hay, digamos, el mejor ánimo para modificar las leyes, como para que sea lo más justo posible, para atraer inversiones internacionales, y eso hace que el mercado se nutra, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos la visión correcta. No me voy a meter por ahí, pero vamos por buen camino. Pero, básicamente, cuando hablamos de data centers, creo que también hay una conciencia de la necesidad de estos centros de datos, porque básicamente va a permitir, de alguna forma, que el ecosistema sea mucho más robusto. Eso va a empujar, va a elevar el nivel que tenemos en el país, y eso va a hacer que todos crezcamos. El 5G también está asociado al tema del desarrollo de tu pasión, el tema del protocolo IP versión 6. Las buenas noticias es que, por ejemplo, los operadores bolivianos, y eso ya como primicia, por ejemplo, hay operadores bolivianos ya de los grandes que están empezando a migrar al tema IP versión 6. Inclusive a nivel de router de usuario, no solamente en la capa de transporte, sino también en la capa de acceso y a nivel de core. Pero, digamos, son avances que se están dando, digamos. Y lo que se viene, cualquier tipo de tráfico, como mencionaban los compañeros, sí o sí va a tener que ser enrutado por el punto de intercambio. O sea, como que todos los caminos conducen al punto de intercambio. Y lo bueno, digamos, que eso lo vemos como algo positivo. Y nosotros, en lo particular, tratamos de tener nuestro lugarcito, pero totalmente neutral, de manera de no responder ni al gobierno, ni a los propios ISPs, ni a ningún tipo de institución. Nosotros no nos metemos a ver qué tipo de tráfico están cursando, qué origen, qué destino tienen, no priorizamos ningún tipo de tráfico, no hacemos filtrados. Entonces, como que este tema también se va construyendo en base a confianza. Y vemos que tenemos mucho trabajo adelante. Ya hemos reducido mucho la brecha y eso solo se puede dar por alianzas como gobierno, empresas privadas, data centers y puntos de intercambio de tráfico. Que eso pueda servir de modelo para que más países también puedan anticiparse y hacer su mejor para interconectar personas. Porque más allá de transporte de datos, de bits, de kilómetros de fibra óptica, estamos hablando de personas. Muchísimas gracias y pido un aplauso a nuestros panelistas. Gracias a todos.